Música Íbamos a irnos de viaje a Machuiz Y no me dio para tocar tu vela Goy, tu vela Goy Estaban tus viejos, los pibes y el perro Y no me dio para tocar tu vela Goy, tu vela Goy Woh, vela Goy, vela Goy Y no me dio para tocar tu vela Goy, tu vela Goy Woh, vela Goy, vela Goy Y no me dio para tocar tu vela Goy, tu vela Goy En tu prepucio yo encontré lo que nunca dijo Dios En tu prepucio yo encontré una razón Woh, vela Goy, vela Goy Y no me dio para tocar tu vela Goy, tu vela Goy Woh, vela Goy, vela Goy Y no me dio para tocar tu vela Goy, tu vela Goy Estábamos mirando viejas fotos de Auschwitz Y no me dio para tocar tu vela Goy, tu vela Goy Todas esa gente muriendo en el lager Y no me dio para tocar tu vela Goy, tu vela Goy Y ahora estoy en Chaco y todos ríen de mí Y vos no estás, y no estás, tu vela Goy, tu vela Goy La gente pasa y se mofa de mí Dormo en el suelo y pido para comer, tu vela Goy Oh, vela Goy, vela Goy Y no me dio para tocar tu vela Goy, tu vela Goy Oh, vela Goy, vela Goy Y no me dio para tocar tu vela Goy En tu prepucio yo encontré Lo que nunca dijo Dios En tu prepucio yo encontré Una razón Oh, vela Goy, vela Goy Y no me dio para tocar tu vela Goy, tu vela Goy Oh, vela Goy, vela Goy Y no me dio para tocar tu vela Goy Y no me dio para tocar tu vela Goy Todos los pelados van al sur Los pelados van al sur y gordos peludos Que es un tema que todavía no tenemos terminado directamente No te estamos esperando Gracias.